La memoria colectiva La memoria colectiva La memoria colectiva Y trabajaba mamá en un programa Que aún hoy, después de tantos años Me causa mucha gracia Porque alguien dice Uy, tiene más problemas que los Pérez García Mi mamá trabajaba en los Pérez García Y en la ficción Mamá tiene un hijo Entonces le dice a mamá Celia Tu hija no se animará La historia es Que empiezo en los Pérez García ¿Y esas historietas tipo Tarzán y eso no escuchabas? Sí, un poco más adelante Un poco más adelante Sí, ya cuando venía de la escuela Era una cita imperdible Escuchar a Tarzán a las 6 de la tarde A las 6 de la tarde estaba Tarzán Por Radio Espléndid Sí, auspiciado por Toddy ¿Cuántas radios había en Buenos Aires en ese momento? Estaba El Mundo Ah, radios Emisoras Oh no, muchísimas Muchísimas ¿Sí? Sí, sí, sí Y había, como alguna vez me explicó el flaco Carrizo Estaban las clases sociales de la radio Digamos que Belgrano El Mundo, por empezar Belgrano y Espléndid Eran, digamos, la clase media alta Y también estaban las clases bajas Estaba Del Pueblo, Antártida Y estaban también las clases medias en ascenso Como Mitre, Excelsior Que eran radios que fundamentalmente pasaban música No sabía eso de la... Sí, y estaba también municipal y nacional Que eran radios muy elitistas Porque pasaban radio... Pasaba mucha música clásica Clásica, claro Si bien el periodismo tardó en encontrar su espacio Las emisoras cubrieron, a su manera, los grandes acontecimientos Es este un reportaje exclusivo Realizado para el servicio noticioso de Radio El Mundo de Buenos Aires Directamente en las montañas de Oriente República de Cuba Los locutores y periodistas que tuvieron la oportunidad de trabajar en las reacciones de la radio Recuerdan que la Segunda Guerra Mundial fue el acontecimiento periodístico que los puso a prueba En Radio El Mundo se escucharon por primera vez en simultáneo las voces de Hitler De Mussolini Porque la radio tenía buena sintonía con distintos servicios informativos Que también eran de Radio El Mundo A tal que la pudo seguir como muy pocas radios, ¿no? En cuanto a lo periodístico Fue un hecho que la ayornó en cuanto a la tecnología Los recursos eran muy pocos, ¿no? Y los locutores, los periodistas, los operadores Exigieron al máximo como para transmitirlas simultáneamente Y muchos hispanohablantes se iban enterando de los acontecimientos de la guerra En distintas partes del mundo A través de la onda corta de Radio El Mundo de Buenos Aires La nación El penosísimo deber de informar al pueblo de la República Que a las 20, 25 horas Ha fallecido la señora Eva Perón Jefa espiritual de la nación Los restos de la señora Eva Perón Serán conducidos mañana En horas de la mañana Al Ministerio de Trabajo y Previsión Donde se instalará la capilla ardiente La ventaja de un medio basado en la imaginación Permitía algunas picardías Y el turismo de carretera Tuvo a un enorme y embustero relator Que siguió las incidencias de cuanto gran premio El turismo de carretera Protagonizaba en nuestro país Luis Elías Sojit Estamos discutiendo el gran premio de la América del Sur La gran Buenos Aires Caracas 14 etapas 14 jornadas Y su equipo deportivo Era el que habitualmente Simulaba seguir desde un avión Que no era un avión Los pasos De Los punteros de esas carreras Por los diferentes pueblos De las provincias de nuestro país Digo que no era un avión Porque allí un vaso Cerca de la boca Y un ventilador Cerca del micrófono Hacía toda la sonoridad Supuesta De un relator Transmitiendo desde un avión Que Iba avanzando Junto A los autos Por las rutas argentinas El turismo carretera Ocupó la década del 40 La década del 50 Con esa impronta De los hermanos Sojit Al frente de las transmisiones deportivas La radio Y durante muchos años Fue casi toda en vivo En un momento dado Jan Kelevich Se enorgullecía Mostrando que no había Ninguna grabación ¿Qué ocurre con el disco? Absolutamente rechazado Pero absolutamente rechazado En los primeros tiempos De la radio A veces La fantasía Se convertía en realidad No era un plato Era parte Como una Eh Se enchufaba Y entonces Ponían ahí Los long planes Porque empezamos En esa época ¿Viste? Y Y los grabadores Se grababan alambre Después vino la cinta Y una vez A relación de esto Vino Troy Luigrela A tocar En el auditorio En radio argentina Y yo le grabé Y después Yo le hice escuchar Al maestro Con otro gran operador Extraordinario Que se llamaba Gregorio Britos Lo más grande Que vi como operador Entonces Y digo Vamos a escuchar A Troy Luigrela Y dice Muchacho Salió perfecta La grabación Troy Luigrela Más o menos Botiche ideal ¿No? Y Grela Era el guitarrista Y dice Troy Luigrela Pero muchacho Ustedes grababan mejor Que el ARS a Víctor Un chiste Se mandó el godo ¿Viste? Salió perfecta La grabación En el auditorio ¿No? La disputa presidencial Entre Juan Domingo Perón Y la Unión Democrática En 1946 Fue la primera campaña Con la radio Como protagonista El peronismo Comenzó un proceso De nacionalización De emisoras Que continuó La dictadura De 1955 A mí me da la sensación De que El Estado Siempre pensó Que la posesión De las radios privadas Estuvo a la vuelta De la esquina Pero Entre los años 46 y 49 Bajo el gobierno De Perón Ahí ya se aprecia Un pasaje Más decidido De las radios privadas A manos del Estado O mejor dicho A manos de intermediarios O testaferros Entre el 46 Y 49 Después ya Bien entrada La década del 50 Decididamente El Estado Toma el control Absoluto Y definitivo Sobre todas las radios Y se habla De una estatización Formal El 17 de octubre De 1945 Entró en la historia Llevado por el pueblo Y tomó un nombre Con las primeras transmisiones De televisión La radio No sufrió Un impacto inmediato Aunque sus shows Iniciaron Una lenta despedida Hay una evolución De la radio En materia Ver De Formatos De contenidos De conceptos De lo que es El propio medio Del acompañamiento Del contexto histórico ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo lo ves? Mira En ese sentido Yo Siempre advierto Que la radio Tuvo por lo menos Dos grandes épocas Una A la que yo llamo La época de la radio espectáculo Que era una radio Realmente para ver Al punto tal Que la gente Se empilchaba Para ir a las emisoras ¿Ah sí? Ir a ver Sí Ir a ver a sus artistas Favoritos Las emisoras en general Tenían auditorios Buenos auditorios Empezando por el de radio Lo que es hoy Radio Nacional ¿No? Era Radio El Mundo Era Radio El Mundo Esa Esa Etapa de radio espectáculo De radio en vivo Yo la sitúo entre 1935 Que es la fecha de fundación De Radio El Mundo Y Mil nueve sesenta y tantos Que es cuando La televisión La llegada de la televisión privada Pone en crisis A la radio El 17 de octubre de 1951 Se realizó la primera transmisión Experimental de televisión En la Argentina Desde hacía meses Los porteños Veían crecer una antena En la azotea Del Ministerio de Obras Públicas Al principio Se transmitieron Exhibiciones artísticas Con carácter experimental Concertistas Conjuntos folclóricos Y danzas Hasta se realizaron Funciones privadas A las cuales Concurría el público Para conocer Qué era eso De la pantalla chica La televisión Nace en 1951 La primera mitad De la década Del 50 Yo diría que no le afecta Nada a la radio Los televisores Los aparatos Televisores De televisión Son muy caros Hay muy pocos Los compra únicamente Aquel que tiene Una situación Como para poder Erogar una cantidad Muy importante de dinero Entonces no se difunde Hay un solo canal De televisión Y tiene una trascendencia Pequeña No afecta a la radio En la segunda mitad Ya hay televisores Más baratos Ya se empiezan A fabricar en el país Y ahí ya Ya se empieza A notar Y no le hace Mella Y si le hace Le hace muy pequeña Es intrascendente Casi Pero Tenemos que tener en cuenta Que ese canal de televisión Que es el canal 7 Que se fundó en 1951 A partir de la década Del 60 Recibe Dos competidoras Que son el canal 9 Y el canal 13 Y al año siguiente El canal 11 O sea que tenemos Cuatro canales Con mucha fuerza Y que evidentemente Llevan A la audiencia A la Abandonar La radio Y quedarse Con La televisión La fascinación Por la imagen De a poco Dejaba en el recuerdo El mundo de fantasía De los primeros años De la radio Catalán La dinastía De los catalán Que ellos hacían ruidos E inventaban ruidos Y eran maravillosos Había que verlos Había que verlos Por ejemplo Lo que hacían con el viento Lo que hacían Las pisadas de caballos Que era una caja Con piedritas Y con cascos de caballos Ellos hacían Pisadas de caballos Era maravilloso Ellos tenían un montón De aparatos Tenían una puertita Así chiquitita Con esa puertita Hacían hasta un castillo El ruido De una puerta De castillo La sabían manejar Maravilloso Pero todos eran Cosas chiquitas Tenían toda clase De ruidos Todo lo que sea ruido Los hacían ellos No estaban Como ahora grabados No, no, no Eran en vivo El ruido Iban con nosotros Al lado Era maravilloso La dinastía De los catalanes Y la magia Era la misma de todos La misma de todos Porque Los efectos especiales De estudio Por ejemplo El problema Del caballo Una caja Rectangular Con las gramillas Un coco partido Y ahí Hacían los efectos Y si no Otra caja Con arena Cuando era De acuerdo A lo que marcaba El autor En el libreto Había que hacerlo La verdad Que se hizo En muchas creaciones Fuimos casi Creativos En circunstancias Porque Cuando se hacía La novela Y había pasos Que hacer Nosotros teníamos Juan Carlos Rucas Que era montajista Y sonillita de sala Tipo extraordinario Y él usaba Zapatos De suela de goma No le gustaba De suela Cuando llegaba A la radio Se los tenía que sacar Se los tenía que hacer Los pasos Y ahí estaba La situación Que fue creatividad El paso Si era de mujer O de hombre Vos te extrañarás Pero el paso De mujer Es más cortito Que el del hombre En el próximo bloque La radio Se recicla Y nace Una nueva etapa La radio La radio La radio Gracias por ver el video.